Hola, soy Jesús Villaseñor. Trabajo en Pacer Center brindando abogacía, información y talleres para ayudar a los papás en Minnesota a abogar por las necesidades de sus hijos. Me gustaría hoy hablar sobre la diferencia entre la curiosidad y el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, simplemente llamado ADHD por sus siglas en inglés. En varias culturas existe la creencia de que un niño curioso es un niño inteligente. Un niño con curiosidad quiere saber muchas cosas, estar en movimiento para explorar cosas, puede mantenerse enfocado, estar atento, seguir instrucciones y tener la mente abierta a nuevas cosas más rápido que un niño típico. A veces hasta podemos decir que este es un niño superactivo. Todos los bebés nacen con curiosidad y quieren aprender cómo funciona el mundo. A veces decimos que cuando el niño es pequeño y hiperactivo, será más inteligente cuando crezca. En cambio, un niño con trastorno de déficit de atención con hiperactividad puede mantenerse problemas para prestar atención, para tener autocontrol, para mantener la concentración, para escuchar, se puede distraer fácilmente de las tareas escolares o del juego, olvidar cosas. Tiene problemas para permanecer sentado, organizarse, permanecer atento, hablar demasiado, tomar problemas para tomar turnos, interrumpir a los demás y actuar o hablar sin pensar en las consecuencias, etcétera. Algunas de estas características pueden estar asociadas a otras discapacidades como el trastorno del aspecto del autista y afectan su desarrollo y aprendizaje. Los padres y miembros de la familia deben comprender y estar conscientes de la diferencia distintiva entre los dos para que puedan brindar apoyo continuo, adecuado y servicios para satisfacer las necesidades de su hijo. Si le preocupa que su hijo pueda tener algunas de estas características del ADHD, estos son los siguientes pasos que puede usted seguir. Llamar a Pacer Center al 952-838-1371, 952-838-1371 para conocer sus opciones. Hablar con el proveedor de atención de la salud primaria de su hijo acerca de sus preocupaciones y pedir una referencia o referido para ver a un especialista. O llamar a su distrito escolar local y pedir una evaluación de la infancia temprana si su hijo es menor de 5 años. O solicitar una evaluación integral de la escuela si su hijo tiene más de 5 años. Recuerde, mientras más pronto tenga acceso a apoyos para su hijo, mejor. Muchas gracias.